Papa Francisco ayer tuvo una jornada muy argentina, no porque lo sea, sino por las visitas que recibió y muy política. Estuvo con un grupo de líderes sindicales, representantes de la CGT que lo visitaron en el Vaticano. Fue una reunión bastante breve, de media hora. Papa Francisco se limitó a escuchar. De hecho, Pablo Moyano, que fue el que tuvo tal vez comentarios más duros contra la gestión de Javier Milei, no fueron respondidos directamente por el Papa, según lo que trascendió. Francisco le dijo, gracias a la observación de Moyano. Sí coincidieron entre quienes estuvieron allí, estamos hablando de Moyano, Héctor Dalle, Lingeri, un grupo de unos 11 representantes de la CGT y también un representante de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que lidera Juan Grabois, que había sido invitado también a esta reunión. Hablaron de la necesidad de buscar herramientas para dignificar el trabajo y encontrar a través de una mesa tripartita que incluya a los trabajadores, a los empresarios y al Estado, mecanismos de diálogo para acercar posiciones. Esta fue una reunión, después de la reunión con la CGT, el Papa Francisco recibió a la otra parte, recibió a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Ni fotos trascendieron de esa reunión, que duró el doble de tiempo, una hora, recibió el Papa Francisco a la Ministra Petovelo. Lo único que trascendió de la reunión, de hecho, lo dejaron trascender desde el Ministerio de Capital Humano, es que la Ministra se dedicó durante esa hora a exponer cuáles son los proyectos, los planes que está llevando adelante su ministerio, las distintas áreas, especialmente en materia de protección social, y cómo van a ser los planes que están ya sustituyendo a lo que era el programa Potenciar Trabajo, que el gobierno lo subdividió en dos. Uno, que se dedica a formación profesional, y a aquellos que no tienen chances de reingresar en el mercado de trabajo, que sí funciona como una suerte de plan social y no plan de empleo. Ayer, entonces, el Papa Francisco con una agenda política con argentinos, CGT y también la Ministra de Capital Humano. Y no deja de ser también una foto política para la interna de San Lorenzo, la del presidente Moretti, que estuvo en esa delegación, visitando al Papa, llevándole la camiseta y ofreciéndole formalmente que el próximo estadio que tiene pensado San Lorenzo hacerlo, en el viejo estadio, en el viejo gasómetro, en la Avenida La Plata, se llame Papa Francisco, una idea que había sido original de la otra dirigencia, pero como que fueron a llevarle el pedido formal, e insisto, en esta mirada que daba Damián de la cuestión política, también es una política partidaria de San Lorenzo, tener la foto con el Papa para Moretti con fuego cruzado dentro de la conducción de San Lorenzo a pocos meses de asumir como presidente. De la foto de Moretti y el Papa en San Lorenzo a goles del fútbol argentino y lo que vimos ayer por la tarde en el cierre de lo que fue la fecha 14.